¿Qué es la carrera de sistemas informáticos y computación? Este, el examen, el estudio de caso como tal es un examen que no solo tiene una única respuesta, aquí todas las respuestas pueden ser valederas, es un examen propuesto de tal forma que lo que se va a evaluar es las competencias que ustedes han adquirido y que son propias de la carrera. Eso significa que un compañero puede tener una respuesta, otro compañero puede tener otra respuesta y eso no involucra que las dos respuestas estén mal o bien. Recuerden que este examen luego es defendido ante un tribunal y delante del tribunal ustedes lo que van a hacer es decirme, yo he llegado a resolver el estudio de caso de esta forma. Y entonces el tribunal lo que va a hacer es, ah, dice, va a evaluar allí si ustedes han logrado las competencias como tal. Entonces, como ven tiene dos componentes importantes, uno de los cuales es entender lo que se quiere hacer y dos es saber defenderlo ante el tribunal. Entonces, los dos son más o menos fáciles. Yo estoy aquí para indicarles la primera parte, los contenidos que deben revisar y cuál puede ser la mejor aproximación para que ustedes puedan desarrollar el examen y pasarlo en forma exitosa. Entonces, la tutoría es de redes, del área de redes y cuando hablamos del área de redes simplemente vamos a definir o les voy a indicar cómo se definió el caso de estudio. Entonces, el caso de estudio se definió de acuerdo a cómo las redes de computadoras se pueden estudiar. Entonces, decíamos o decimos que una red de computadoras, ¿no es cierto?, es el intercambio de información por lo general entre un emisor y un receptor, ¿cierto? Y entonces, este intercambio de información se lo puede estructurar en procesos y actividades que pueden ser, que se denominan capas. Entonces, aquí asoma el modelo de TCPIP y el modelo OSI. Entonces, el examen complexivo está organizado de tal forma que ustedes puedan demostrar sus conocimientos de acuerdo a este enfoque, de acuerdo a un enfoque por capas. Y entonces, vamos a hablar ahora, por ejemplo, del enfoque de TCPIP para un poco ir desarrollando esta... Esta tutoría. Entonces, en TCPIP más o menos tenemos cuatro capas. Entonces, la primera, la que está más hacia abajo, se llama host a la red. La segunda, la segunda, se llama, es la capa de IP o la capa de red. La siguiente, es la capa de transporte. TCP y también hay otro que lo coloque, esto es transporte. Y la última, es la capa de aplicación. Entonces, tenemos este enfoque, más o menos. Entonces, TCPIP saca el nombre de los protocolos más importantes, que son IP y TCP, los que tienen. Entonces, ¿qué es lo que tiene el complexivo como tal? El complexivo va a requerir que ustedes demuestren competencias en cada una de estas capas. Y lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a cómo está el prospecto ahí. Voy a preguntar si les puedo pasar, pero aquí lo vamos a ir viendo y capaz que lo pueden revisar luego cuando pueden revisar nuevamente el video. Entonces, miren, si nos vamos a los aspectos a evaluar en el caso que es el 2, esta es la tutoría de redes. Vemos el resultado de aprendizaje. Y dentro del resultado de aprendizaje tenemos, de final, la topología, despliegue, seguridad control, tráfico interactivo, protocolos y estrategias para el control de errores. Entonces, como vemos, desde aquí ya se está definiendo esta topología por capas. Desde más hacia abajo, hacia arriba. Entonces, vamos a bajar un poco más en el computador. Tiempo, el tiempo que tienes, 4 horas, está lo que se les pide y las preguntas del caso. Entonces, esta es más o menos la pregunta de caso. Es un ejemplo que se les va a poner, y me voy a permitir leer por si acaso no se vea en el internet. Escenario. Una institución, cualquiera, les van a poder decir una escuela, una ciudad, una universidad, cualquiera. Aquí la idea es que es que se define, la idea es que tienen que definir una red para una institución que tiene varios edificios. ¿Ya? Esa es la idea. Y entonces, miren, la universidad quiere un nuevo terreno, el cual instalar su nuevo campus. Usted es el gerente de la empresa de telecomunicaciones. Y ha sido adjudicado para diseñar, implementar la solución de conectividad de la empresa. ¿Ya? Adicionalmente, se le ha pedido instalar los servicios de internet o servidores en la topología que usted defina. Otro item importante es que su solución debe considerar aspectos de seguridad y de control de los equipos de red y los equipos de computación más importantes de la universidad. Ahora, basados en estas premisas, les invitamos a responder lo siguiente. Entonces, vamos analizando este párrafo. ¿Qué nos están pidiendo? Diseño. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Dónde vamos a poner los servidores? ¿Dónde vamos a poner los equipos de conectividad? Que son los enrutadores, que son los switches, que son los cables. ¿Sí? Ese es más o menos el diseño. La implementación. Ah, entonces, se les va a pedir cosas. Implemente. En este caso, se lo va a hacer en un simulador, que se llama Packet Tracer. Implemente, por ejemplo, un diseño de bilanz. Entonces, tema de implementación. ¿Sí? Luego, vamos viendo más allá. Se le ha pedido instalar los servicios de internet o servidores de la topología. Entonces, la idea aquí es que ustedes se entiendan cómo conectar una empresa al internet. Luego, dónde ubicar los servidores para que estén protegidos de la gente interna como de la externa. Ahora les vamos a dar un poco de pautas de cómo se puede hacer. Y entonces, basado en estas preguntas, tienen que responder ya el caso como tal. Entonces, ahí lo hemos analizado un poco. ¿De qué se trata? ¿Y qué dice? Tenemos datos de entrada. Ah, ¿para qué me sirven estos datos de entrada? Para poder dimensionar la red. ¿Sí? Entonces, me piden mapas. Se les va a dar mapas y ubicaciones de los edificios. ¿Para qué me sirve esto? Ah, porque yo debo saber si para unir dos edificios utilizo fibra óptica o utilizo un enlace de radio. Eso lo definen cada uno de nosotros. ¿Cierto? Según las características que se les den. ¿Ya? Ancho de banda 8 megabits simétrico para el SP1 y 10 para el ISP2. ¿Qué significa? Que esta institución va a tener dos proveedores de internet y lo que tenemos que hacer es ver cómo se conecta. ¿Ya? Luego, define tipos de usuarios. Estudiantes, administrativos y docentes. ¿Por qué? Porque nos pide también que veamos los aspectos de seguridad y control. Entonces, seguramente nos dirán que los estudiantes no pueden acceder al sistema académico, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tienen unos niveles de uso diferentes entre cada uno de estos. ¿Ya? Aulas. Me pide aulas, 20 aulas de 20 estudiantes. ¿Para qué me sirve esto? Para dimensionar, por ejemplo, este, ¿cuántos equipos, cuántos switches, cuántos hubs debo tener? Entonces, si tengo 400, ¿no es cierto?, 20 aulas de 20 estudiantes, significa que puede ser que necesite 400 puntos de red. Entonces, ¿cómo defino yo mi solución? Ah, una de estas puede ser, no, yo a cada aula le voy a dar un, una conectividad en wireless. Si no, otro dirá, no, yo lo que voy a hacer a cada uno de estos le voy a dar un punto de red físico para que se conecte. ¿Sí? Entonces, eso ya depende de los criterios que ustedes deciden. Y les repito para los que se integraron recién, el examen complexivo no tiene una respuesta única. ¿Sí? La respuesta de cada uno de ustedes puede ser diferente, pero eso no significa que está mal. Todas las respuestas pueden ser valederas, si es que las podemos justificar, si tienen una secuencia, si tienen una lógica, y si las podemos desarrollar. Y más que eso, si las podemos defender delante del tribunal. ¿Ya? Entonces, luego, usuarios en lugares abiertos. ¿Para qué me sirve esto? 40 concurrentes por sitio en el peor de los casos. ¿Qué significa? Ah, que tengo algo como una cancha de fútbol, que tengo algo como un sitio abierto, como un espacio, como un coliseo donde tal vez algún momento necesite conectividad a internet. Entonces, esto me sirve para dimensionar una red de wireless. Son los datos que estoy tomando. Departamentos. 5 departamentos de 40, 26, 23, 30 usuarios respectivamente. ¿Para qué me sirve este dato? Este dato me sirve para dos o tres cosas. Uno es para dimensionar las vilas. Ah, entonces, según lo que estoy viendo, necesito una vilan para estudiantes, otra vilan para administrativos, otra vilan para docentes, posiblemente necesitaré una vilan para cada uno de estos departamentos. Y entonces, este 40, 20, 16, 23 y 30 son datos que me van a servir para dividir un rango de direcciones IP, lo que se llaman subredes, darle a cada uno de estos departamentos una subred de acuerdo al número, de acuerdo a los requisitos, de acuerdo a lo que me están pidiendo. Luego, edificios, simplemente es para el tema de conectividad, proyección de crecimiento, 10%, ¿para qué me sirve esto? Ah, yo no voy a comprar justamente o yo no voy a dimensionar una red con exactamente 400 puntos de red, por ejemplo, sino que debo subirle el 10%, entonces debo dimensionar una red para 440, ¿no es cierto? Juntos de red. Oh, no solo voy a tener 40 usuarios aquí, ¿cuántos voy a tener realmente? 44, 22, 16, ¿sí? Ese es más o menos el tema. ¿Por qué para 5 años? Porque ustedes saben que la tecnología se deprecia y cada vez sale nueva tecnología. ¿Ya? Con esos datos de entrada podemos empezar a diseñar un... y entonces, miren, desarrollo, uno, defina la topología física interna para cada edificio, ubicación ubicación de MDFs, IDFs entre edificios, conectividad de internet y ubicación del POV. Como ven, estamos trabajando a este nivel de la topología física. Entonces, aquí, ¿qué significa interna para cada edificio? Esto es un tema de cableado. Yo, luego les puedo pasar alguna información que tengo. No se le abrió, Jessica, o sí, al final. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Entonces, yo les puedo pasar unos libros y creo que tengo algo de cableado estructurado para que revisen. Es un resumen donde van a ver lo que es MDF y IDF. Pero vamos a hacer un acercamiento ahora mismo. Entonces, la topología física se refiere a dónde están, dónde van a estar los equipos, qué tecnología voy a utilizar, dónde voy a utilizar, dónde voy a colocar el MDF, dónde voy a colocar el MDF. Y entonces, como les van a dar algún plano, voy a inventarme un plano aquí. ¿Sí? Digamos que es la entrada, aquí hay un pasillo, aquí hay un cuarto, aquí hay otro, otro, bueno, como ven, no soy bueno para los... Y aquí estoy uno solo. ¿Ya? Entonces, este es un piso, puede ser que sea la misma instrucción que tenga muchos pisos. Entonces, ¿qué es un... ¿qué es un MDF? Vamos a tener varios edificios. ¿Sí? varios edificios. Cada uno de estos va a tener, supongamos que tenga pisos. Y entonces, el MDF viene de facilidad de distribución principal, o My Distribution Facility. Y entonces dice, ¿dónde vas a poner todos los equipos importantes? ¿Cómo se puede definir eso? Dos cosas, ¿no? Digamos, les voy a dar aquí algunos tips. Supongamos que tenemos otros edificios aquí, y supongamos que tenemos otro edificio aquí. Entonces, ¿no es cierto? Por tema de... un tip puede ser por este... menor recorrido del cableado. ¿Ya? Otro puede ser por donde está la mayor concentración de usuarios. Entonces, vamos con el primero. Si es el menor recorrido del cableado, entonces, el MDF es... tendría que ir aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Ya? Entonces, dentro de este edificio, aquí. Puede ser aquí. En el documento que les voy a pasar está... si lo pongo en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. ¿Ya? Y entonces, el MDF simplemente nos dice que es donde llegan... o sea, donde están la mayor concentración de equipos pasivos y activos. Los equipos pasivos en telecomunicaciones son los cajetines, ¿no es cierto? Y los equipos activos son aquellos que para funcionar necesitan energía eléctrica. Esos son los activos. Entonces, los... aquí va mayor concentración de pasivos y mayor concentración de equipos activos. Son los más fuertes. y entonces, de aquí salen conexiones hacia otros edificios y hacia el mismo edificio. Y entonces, si es hacia el mismo edificio, esto se llama cableado vertical. y esto, por lo general, lleva a cada uno de los edificios donde hay otro departamento pequeñito, como un rack, así como un armario de telecomunicaciones o como un... o como otro cuarto más pequeño, donde este es el... y de... ¿qué significa de intermedio? O sea, de algo de intermedio. Por lo general, y esto, aquí otro edificio o otro cuarto o otro rack de comunicaciones, estos son los CDFs y este es el MDF. ¿Sí? Y entonces, miren, ¿cuál es lo interesante aquí? Lo interesante es que este cableado vertical debe es como... es como un... esto es más o menos como... como una autopista o como un río, ¿no es cierto? Esto es como... si es como una autopista, miren, significa que esto debe tener la mayor cantidad de ancho de banda posible. ¿Sí? Porque aquí tengo muchos puntos de red y ahora sumen todos ese tráfico que pueda generarse llega aquí y aquí no quiero que sea un cuello de botella. Entonces, debe ser la mayor cantidad de ancho de banda posible. ¿Para qué me sirve discernir esto? Porque puede ser que aquí necesite una tecnología diferente como fibra óptica, que me da mayor cantidad de ancho de banda. ¿Ya? Y luego esto es cableado vertical y cuál es el cableado horizontal. Horizontal, ¿no es cierto? Lo que hay en cada piso. Desde el IEDF hacia cada uno de los de los face plates o de donde o donde se conecta el internet como tal o donde se conecta no, no el internet sino donde se conecta un usuario. El equipo de un usuario tiene un cable y se conecta a ese punto de red y ese punto de red allí lo que va desde el IEDF hacia ese punto de red es el cableado horizontal. ¿Ya? Entonces hasta aquí hemos visto lo de un ¿no es cierto? edificio como tal. Y miren ¿qué pasa? Todos los edificios van a tener una característica similar con la diferencia en que el resto de edificios ¿cuántos MDFs hay en la institución? Uno. Y ¿DFs hay? Puede ser uno por cada piso dependiendo de la también de la de la concurrencia de estamos haciendo de una institución esto es un exacto exacto un edificio perfecto entonces ¿qué es lo que pasa aquí? de aquí desde el MDF se distribuye hacia los otros edificios lo que se denomina un backbone ¿sí? backbone o columna vértiga ¿ya? entonces aquí miren este backbone aquí vamos a entrar a otro concepto interesante este backbone de igual forma que el cableado vertical debe considerar la acumulación de tráfico que hay en cada uno de estos edificios ¿sí? y entonces también puede ser que este que este de aquí dependiendo del dependiendo por ejemplo de la de las características físicas del terreno puede ser que yo lo pueda usar con fibra óptica o puede ser que utilice un enlace inalámbrico ¿cuál utilizaría yo? fibra óptica ¿ya? ¿cuándo no utilizaría fibra óptica? supongamos que hay por aquí un río pasando ya es difícil o supongamos que entre los dos edificios hay este infraestructura o terrenos que no me pertenecen entonces yo no puedo usar ese terreno ¿no es cierto? imagínense que entre los dos hay un parque del municipio no puedo por ahí entonces en ese caso por lógica se debería usar algo como ¿qué hemos definido aquí? miren este backbone se ha definido en una topología en estrella ¿sí? ¿qué significa? que de aquí salen hacia todos los lados hay otras topologías los backbone estamos viendo esta es una de las topologías el backbone como tal también puede definirse y eso depende de ustedes puede definirse y creo que me estoy quedando mucho tiempo en esto puede definirse en otra topología por ejemplo en una topología en anillo ¿cuál es la desventaja de la topología de estrella? miren miren ¿qué pasa si se daña este este enlace de aquí? todo este edificio queda incomunicado entonces ah entonces no como me están pidiendo algo de seguridad lo que voy a hacer es pues voy a hacer un backbone en anillo ¿sí? miren todos que logro con esto que si se cae este de aquí pues existe otro camino que se pueda llegar hacia este de acá ¿ya? entonces eso ya depende de cómo les den los planos pero es más o menos el tema hemos respondido A y B hasta ahora más o menos tenemos la idea de cómo puede ser conectividad de internet ubicación del pop o punto de presencia el pop lo que dice allí es cuando hablamos de telecomunicaciones es el lugar donde acaba mi red y empieza la interfaz del proveedor ¿ya? fíjense en la casa de nosotros si es que usted tiene internet mi red empieza justamente ¿no es cierto? en en mi si tiene con CNT en mi router ahí hay una hay dos partes la que llega a la línea de teléfono y luego lo interno ahí sería el punto de presencia ¿si? en instituciones por lo general el punto de presencia va a estar en el en el MDF porque ahí tengo la mayor cantidad de equipos porque ¿no es cierto? este porque ahí está más seguro porque es más por muchas cosas que pasa entonces en el MDF se dice que está el POC y de aquí ¿no es cierto? está la conectividad hacia los dos proveedores el ISP1 y el ISP y el ISP2 ¿ya? eso es define la conectividad de internet ¿cómo lo van a hacer? bueno aquí ya ¿no es cierto? si es que el proveedor me viene con fibra óptica entonces yo debo tener o el proveedor me da el equipo que tiene la fibra óptica y luego tiene un cable para conectarse a mi red o yo tengo el equipo donde se mete el proveedor y reparto a mi red eso ya depende de el diseño entonces la 1 digamos que ya está más o menos contigo ¿tienen preguntas de la 1? ¿no? entonces seguimos con la 2 con la información la 2 dice define el despliegue con la información proporcionada anteriormente defina una distribución de vila justifique su respuesta usando como los datos de entrada el número de departamentos usuarios y servicios entonces vamos hacia arriba otra vez y vemos como ven la segunda pregunta tiene que ver ya no con el cableado ni con el tema de el tema de cableado sino con como vamos a diseñar como vamos a distribuir la conectividad con la empresa eso es vila ya tiene que ver con el concepto de vila entonces vila simplemente significa que una misma infraestructura de red puede ser compartidas por dos o más redes ese es el concepto de vila eso significa que yo con el mismo cableado puedo recorrer diferentes diferentes puedo recorrer diferentes redes por la misma cableado puedo correr la red para estudiantes puede correr la red para profesores puede correr la red para administrativos eso es vila entonces como se implementa esto de las de las vila esto se implementa a nivel de unos equipos que se llaman switch digamos que esto es un switch aquí vamos a poner otro switch que les van a pedir en el examen que ustedes hagan esta configuración si entonces cuando un equipo este switch tiene unos puertos de conectividad no es cierto donde ve el cable y del cable cierto el tema del cable horizontal llega hacia un computador aquí igual hay unos switch hay unos puertos cada uno de estos puertos no es cierto puede estar conectado a un equipo entonces cuando no hay bilans cuando no hay bilans todos pertenecen a la misma red todos pertenecen a la misma eso significa que cuando este eso significa que si este computador es para un estudiante y este para un docente este para un estudiante y este para un docente cuando el docente se comunique con el docente los estudiantes van a poder posiblemente capturar ese tráfico y ver lo que está pasando que otra cosa puede pasar si digamos que la máquina de este estudiante está con virus toda la red se puede caer incluyendo las máquinas de los docentes o se pueden contagiar también porque pertenecen a la misma red y entonces el tema de bilans dice simplemente que tú puedes tú puedes a estos equipos hacer que pertenezcan a redes diferentes y entonces tú dices ah no este puerto de aquí lo voy a hacer que pertenezca a la bilan de docentes de estudiantes este a la bilan de docentes este a la bilan de docentes así bilan de docentes digamos que estos también bilans hasta aquí bilans de estudiantes si y entonces aquí vamos a poner que esta es bilan de estudiantes bilan de docentes y esta es una bilan de estudiantes y aquí vamos a hacer todavía un caso primero con este con un switch no más entonces ¿qué va a pasar ahora? si él tiene virus o el tráfico que él genera allí no lo van a ver los docentes digamos que él tiene un virus que lo que hace es enviar muchísimo tráfico a la red no le va a afectar a estos dos solo le va a afectar al que está aquí nada más los que están en la misma bilan de ellos ¿ya? luego entonces acá pasa lo mismo ¿qué pasa si quiero conectar los dos switches? la idea es que este puerto de aquí y este puerto de aquí permitan el intercambio de las bilans que están acá ¿para qué? para que este estudiante de aquí se pueda conectar con este estudiante de aquí y eso se llama una configuración troncal o trunco ¿qué es lo que hace entonces? permite el paso de el paso de información de más de una vila entonces ustedes tendrán que configurar también enlaces troncales lo que tienen que hacer también en en el examen es entonces miren lo primero no es cierto es con la información proporcionada define una distribución de vila justifique su respuesta usando como datos el número de departamentos de usuarios y servicios ¿cuántos departamentos había? si 4 o 5 5 5 tengo 5 bilans hasta allí ¿qué tipo de usuarios tenía? docentes administrativos ¿qué otros servicios tenía? tenía el servicio de wireless abierto ah entonces ustedes dicen miren las bilans que yo coloqué son las siguientes puede ser el tema que les dije son 5 bilans departamentos más 3 de los usuarios más 1 de los de los de los del campo abierto del wireless son 8 en total otro dirá y está bien solo hay que saberlo de gente otro dirá no yo este yo generé 5 bilans una para el centro de cómputo y otra este para el espacio abierto no más y para estudiantes ¿por qué no? porque los estudiantes pueden ir al centro cómputo y pueden ir al espacio abierto ¿está bien la respuesta? sí tienen que saberla y si les dicen ¿y por qué no hizo una bilan para estudiantes? tal razón por tal razón por tal razón ¿sí? entonces este es el tema de bilans como les mencioné lo que se debe hacer entonces en el simulador es generar una infraestructura así que significa colocar y este es un software ese software se lo coloca este switch allí se mete al switch se lo configura se dice a este puerto de aquí le voy a poner la bilan tal no es de estudiantes sino allí es bilan 1 2 3 4 10 20 30 entonces a este le voy a poner la bilan 1 entonces entro es la bilan 2 y cuando voy y configuro bilan 1 bilan 2 listo ¿ya? entonces está respondida la pregunta 2 más o menos hay una idea ¿no es cierto? ¿qué pasa con la pregunta 3? defina la topología lógica entonces interesante aquí vamos a vamos a hacerlo esto ya es capa 3 ya es la capa de internet como ven vamos subiendo desde desde las capas hacia arriba entonces esto les va a servir muchísimo para el desarrollo de su examen ¿cuál sería el orden que yo les este les sugiero que sigan para desarrollar el examen primero leer los requisitos ¿sí? luego hacer esta parte de aquí leer los requisitos perdón uno leer los requisitos dos definir las bilans que tiene y las bilans de esas bilans ¿cuántos usuarios necesita cada bilan? ¿ya? y luego hacer esto de aquí porque para poder configurar los equipos luego necesito saber qué dirección le tengo que asignar a cada uno ¿eh? entonces el orden para repetir más o menos hasta ahora sería analizar leer muy bien el enunciado dos obtener las cantidades de bilans y los usuarios que se necesita basado en la proyección basado en la cantidad de bilans basado en en el centro de cómputo por ejemplo una vez que tenga eso hago esta división por subredes ¿no? entonces vamos Platini ha asignado a la universidad un rango de direcciones en es que tiene ese valor defina los rangos para cada bilan así como también los rangos necesarios para la granja de servidores y la conectividad a internet B para las aulas y la red interna considere el uso de rangos de direcciones privadas definidos en el RFC 3128 ¿cuál es el RFC 3128? simplemente me dice los rangos que son internos me dice la 192 168 ustedes los pueden leer en el internet la 172 punto 16 algo y la 10 punto 0 punto 0 punto 0 ¿qué me está diciendo con B que para la red interna considera el uso de rangos de direcciones y red privada ya entonces ustedes lo que deben hacer es ¿no es cierto? ya pasamos el tema de la red ahora ya tenemos definido ya tenemos la topología ¿no es cierto? entonces ahora decimos ¿cuántas vilas voy a tener? la vilam 1 que es de docentes que tiene 20 usuarios la vilam 2 que es de estudiantes que tiene 10 usuarios o 400 o 200 pongamos pongamosle 200 ¿ya? la vilam 3 que es de administrativos que tiene 10 la vilam que otra vilam no habrá vilam salas de cómputo que es salas de cómputo que veíamos o de wireless que esta digamos tenía 30 ¿ya? y entonces me piden otras más para cada vilam los rangos necesarios para la granja de servidores y la conectividad de internet entonces cuando hablamos de una topología ya me voy a pasar el tema de las de las de los edificios para abstraer un poco más arriba ¿no es cierto? ¿si? y lo voy a hacer algo como como un tipo árbol y entonces tenemos aquí aquí tenemos el punto de presencia que lo voy a identificar como un enrutador porque esta es la red del ISP1 y esta de acá es la red del ISP2 ya estoy abstrayendo me ya me olvidé del cuarto de cómo simplemente estoy tratando de organizarme en forma logra de aquí no es cierto y aquí puede salir algo como esto esto es lo que ustedes también deben definir y va a salir un supongo que sale un switch ya y de aquí de estos switches van a salir los servidores entonces me dice que estos servidores deben tener qué tipo de direcciones direcciones vamos por partes aquí me faltó algo voy a borrar esto un poco para organizarnos no más milan 1 docentes le dejamos 20 no es cierto ya qué más me piden milan para servidores milan serían las 5 servidores supongo que le ponemos unos 10 servidores y entonces tengo que diferenciar tengo que diferenciar qué tipo de rango le voy a dar el rango que me dan aquí o el rango definido en el 31 28 sólo defino yo entonces cómo se puede definir esto este rango de aquí es un rango que se llama una dirección pública el rango que se define en el 31 28 es una dirección privada cuál es la diferencia la dirección privada no tiene salida hacia internet los enrutadores en el mundo no la publican hacia afuera no dejan pasar tráfico que pase de esa red la dirección pública en cambio es una dirección que si es anunciada por todos los enrutadores en el internet entonces esta esa visibilidad es necesaria para equipos como por ejemplo los servidores porque los van a ver de cualquier lado y entonces digo cuál voy a utilizar para los servidores entonces voy a utilizar las direcciones públicas para los administrativos voy a utilizar las direcciones públicas las direcciones privadas para la guay les voy a utilizar las direcciones privadas para los para los docentes voy a utilizar las direcciones públicas y para los estudiantes voy a utilizar las direcciones privadas ¿por qué seleccioné dirección pública privada? ese es el criterio que yo debo decir ¿basado en qué? en la lectura de que es una dirección pública, que es una dirección privada ¿ya? basado en los requisitos que tiene la la institución por ejemplo puede decir, no yo a los administrativos les voy a dar direcciones públicas porque ellos necesitan conectarse con estudiantes fuera y necesitan una dirección pública por eso ¿ya? entonces eso depende de cómo ustedes lo dejen y entonces miren, aquí hay una red de servidores públicos y hay un tema privado entonces luego de esto miren aquí está la granja de servidores este es un enrutador este es un switch y yo puede ser que este que de aquí saque a otro equipo saque a otro router y aquí es y aquí estamos definiendo algunas cosas que tienen que ver con seguridad y aquí es el tema privado miren, ¿qué estoy haciendo? de aquí para acá como están utilizando direcciones públicas esto es visible al resto del mundo y de aquí para acá como son dos redes diferentes yo estoy colocando aquí debajo de esto la red privada estoy protegiendo a mis usuarios colocándolos con una red privada ¿si? y luego de esto vendrán ¿no es cierto? miren switch por aquí otro switch por acá en otro MDF y de aquí vendrán los computadores de cada uno de los equipos o puede venir acá abajo otro switch o puede venir acá abajo otro switch esta distribución es lo que se espera que ustedes puedan colocarla en el simulador y justificarla ¿ya? ah, entonces ¿dónde pusieron los servidores? aquí en esta red porque deben ser visibles ¿dónde están los privados? acá abajo están los privados porque me dicen ¿dónde están los profesores? no dijiste que les ibas a poner públicos sí, los profesores salen de aquí y los he puesto otro switch aquí para que puedan salir con dirección pública ¿sí? depende de cómo ustedes lo defiendan entonces basado en eso y basado en este basado en este en este en estos datos que nos hemos inventado vamos a hacer la división en subredes de un ejemplo ¿sí? como voy a utilizar direcciones privadas ¿cuál dirección voy a utilizar? estas definidas ¿no es cierto? en el RFC 3128 que dice ahí que son unas de estas ¿ya? entonces este vamos haciendo la división en subredes voy a borrar esto de aquí esto no va a quedar con su delga y con esto de aquí entonces veamos veamos la división en subredes este tiene que ver con el principio siguiente que todos los equipos que pertenecen a la misma red se pueden comunicar entre sí tanto física como lógicamente ¿ya? si lógicamente pertenecen a dos redes diferentes no se pueden comunicar como tal por ejemplo miren voy a dar un ejemplo si yo tengo un switch aquí y tengo un equipo y no le he aplicado nada de VLAN ¿ya? y entonces este equipo tiene una dirección IP 10 10 10 10 0 slash 24 les voy a indicar que es y acá tengo una 10 10 10 11 digamos que este es 1 y este es 2 slash 24 ¿ya? ¿qué significa? verán estos 24 que dice aquí me permiten identificar la red a la cual pertenece este equipo este 24 significa que de esta dirección IP hay que tomar 24 bits una dirección IP tiene 32 bits aquí esta y cada y esta dirección se la puede colocar en binario o se la puede colocar en decimal aquí está en decimal y entonces se la define en 4 octetos primer octeto tiene 8 bits el segundo octeto tiene 8 bits el tercero 8 bits y el cuarto 8 bits sin embargo esto estos son 8 bits que se representan con 10 se lo puede representar también en binario ¿ok? entonces ¿qué significa? dice este slash 24 me dice que la parte de red de esta dirección IP está dada ¿por cuál? por los primeros 24 bits en este caso es 10 10 11 y eso me permite diferenciar si otro equipo está en la misma red o no miren este equipo de aquí está en la misma red que este equipo de acá la respuesta no es cierto es no ¿por qué? porque aquí es 10 10 10 y aquí es 10 10 11 difieren entonces ¿qué involucra esto? que los dos si estén en el mismo switch no se van a poder comunicar porque pertenecen a redes diferentes ¿sí? entonces este para poder comunicarlos necesito un enrutador ¿ya? que eso es también parte de las bilans de la configuración de las bilans que tienen y entonces ¿qué tiene que ver las bilans con esta parte de subredes? por lo general una sub una bilan está asociada a una red o subred ¿se acuerdan que les dije que yo puedo tener un enlace troncal que me permita pasar las dos bilans ¿recuerdan? entonces yo lo que puedo hacer aquí defino un enlace troncal es un enlace troncal aquí tengo un router ¿ya? y aquí en este enlace troncal en este router debo definir dos interfaces o subinterfaces que se llaman ¿qué significa subinterfaz? subinterfaz significa que en la misma interfaz física tengo dos interfaces lógicas ¿ya? como aquí tengo un enlace troncal en este router defino dos subinterfaces uno para la bilan uno y otro para la bilan dos ¿qué quiero hacer ahora? quiero que las dos se comuniquen necesito un enrutador y necesito poner las configuraciones necesarias y entonces lo que voy a hacer es a en bilan uno debo ponerle un a y b que esté en la misma bilan entonces a esta le voy a poner diez 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 dos slash veinticuatro ¿sí? y aquí a esta le voy a poner diez diez once punto dos slash veinticuatro entonces ¿qué va a pasar? miren él quiere comunicarse con la diez diez uno determina ¿no? cierto por esto determina que no está en su misma red y entonces lo que hace es le voy a entregar a alguien que me le dé entrega entonces viene el tráfico de aquí tiene el troncal llega hasta aquí vuelve y él le responde la misma ¿cómo se logra eso? falta simplemente una configuración importante en todos los equipos cuando configuramos TCP IP no es cierto va la dirección IP va la máscara que es esto de aquí y me falta un concepto que se llama un gateway por defecto en este caso y entonces aquí que gateway le voy a poner aquí le voy a poner el aquí que gateway le voy a poner en la configuración de ese equipo le voy a poner la 10 11.2 ahí perdón 11 y acá le voy a poner como gateway la 10 10 10 10.2 entonces miren ahora ya el panorama está completo ¿qué significa? yo este de aquí este de aquí quiere enviar un mensaje a la computadora de acá entonces ah tú te quieres comunicar con la 10 10 10 1 entonces él dice compara dice lo primero que dice si esa 10 10 1 no está en mi red no está no es cierto porque es diferente ah entonces ¿qué debo hacer? debo entregarle a un equipo que puede entregar a otras redes ¿cuál es ese equipo? yo si lo tengo configurado es el 10 10 11 2 ¿yo me puedo comunicar con este 10 10 11 2? sí porque miren este si está en la misma red que él ah entonces le entrego a él entonces el este viene aquí y de aquí él dice yo si tengo algo para la 10 10 10 sí y sí tengo para la 10 10 1 y la entrega acá y ahora se regresa y dice oye yo quiero entregarle ahora la respuesta decirle que sí me puede comunicar al 10 10 11 1 ¿está en mi misma red? no entonces le voy a entregar a mí que no entrega viene por acá y se hizo la comunicación ¿qué problemas puede haber? miren si este no tuviera configurado el get voy aquí llega esto hasta aquí sin problema pero él no puede enviar a nadie porque no tiene confronto no puede responder no puede responder entonces hasta allí más o menos iba porque es necesario dividir en sus redes y ahora vamos a hacer por fin el ejercicio de sus redes basado en este de aquí entonces voy a usar el rango el rango de los privados entonces entonces voy a usar según lo que yo hice voy a hacer para esta para esta y para esta y voy a utilizar un rango de estos de aquí que es de los rangos privados ¿ya? entonces voy a utilizar yo la 192 168 punto digamos voy a usar la 10 slash 24 eso así se define un rango como les dije este de aquí me identifica la red y lo que me queda me queda de qué de 32 ¿de dónde saco el 32? del tamaño de una dirección ¿no es cierto? 32 menos 24 me da el tema del rango de los hosts que es 8 bits aquí ¿no es cierto? ¿si? esto es red y esto es host o los equipos y aquí si tengo 8 bits en un octeto significa que yo puedo tener miren todos estos valores ahí en ese octeto desde 0 0 0 8 bits ¿no es cierto? puedo tener desde eso o todos los bits pueden estar encendidos y aquí hay unas combinaciones intermedias ¿no es cierto? por ejemplo aquí va 1 ¿si? y entonces esto equivale a en decimal equivale a 10 esto equivale en decimal a 1 y esto equivale a 255 y entonces yo puedo tener un rango un rango ¿no es cierto? es un rango del 1 al 10 ¿cuántos elementos tengo? 10 elementos ¿no es cierto? un rango del 0 al 255 ¿cuántos elementos tengo? 256 porque estoy contándolo al 0 ¿si? entonces ¿qué significa? esta red puede tener 256 direcciones para asignar a los equipos ¿ya? bueno este lo vamos a bajar a 100 porque si no no me va a alcanzar entonces hasta ahí estamos claro es de 0 a 255 entonces ¿qué significa dividir en subredes? miren dividir en subredes significa ver algo como esto a la VLAN de estudiantes necesita 100 entonces le voy a dar este rango de aquí hasta acá a la VLAN de Wiles necesita 30 entonces le voy a dar de aquí hasta acá y a la VLAN de administrativos necesita 10 se va a dar de aquí hasta acá y esto me queda libre eso es más o menos dividir en subredes ¿ya? o si lo vemos en forma de un pastel aquí está 0 y aquí está 255 ¿no es cierto? entonces es más o menos como dividir un pastel ¿quién quiere más? estudiantes estudiantes quiere 100 entonces le voy a dar la mitad del pastel ¿quién sigue? wireless necesita 30 entonces hasta aquí son 24 hasta aquí le voy a dar las 30 aquí hay más de 30 aquí hay más de 100 y los administrativos necesitan 10 entonces le voy a dar este pedacito de aquí que es más de 10 y ya tengo dividido en subredes ¿qué significa? hay que acompanhar algunas cosas estamos hablando primero estamos hablando de números binarios entonces todo debe estar relacionado en 2 elevado a la 2 elevado a la 1 2 elevado a la n 2 elevado a la 4 2 elevado a la 5 ¿sí? y por lo tanto deben ser mitades perfectas miren por eso yo hice esta observación no le puedo dar a este un pedacito así de 1 no no puedo tiene que ser múltiplo de 2 múltiplo de 2 entonces miren el primero me pide 100 entonces ¿cuál es el múltiplo de 2? más cercano y mayor que 100 entonces es 2 ah entonces 2 a la 2 4 no es no es cierto 2 a la 5 será 2 por 2 cuadras será o no será esto creo que es 32 2 a la 6 es 64 2 a la 7 es 128 ¿cuál es el mayor más cercano a 100? 128 entonces miren de todo este pastel que tengo yo a estos estudiantes les voy a dar 128 esto significa que viene desde 0 aquí es 128 y aquí es 127 ¿si? ¿si? y luego me piden 32 ¿no es cierto? miren me piden 30 ¿cuál es el más cercano a 100? entonces ¿qué hago? 128 más 32 140 ¿no es cierto? 140 entonces aquí será 139 y aquí será 140 ¿cuál es el próximo más cercano para 10 para 10 2 verán 2 al cubo es 8 ¿no es cierto? es menor no me sirve el siguiente es 2 a la 4 16 pero solo quiero 10 no es que no puedes tomar menos debe ser un múltiplo de 2 entonces ah es 16 de aquí 140 más 16 sería 155 ¿no es cierto? y aquí sería 156 y aquí para acá esto está libre ¿sí? esta es la representación gráfica de más o menos lo que queremos hacer entonces ahora vamos a hacerlo por un método que es muy rápido que yo siempre lo doy en mis clases sí sí porque son 128 son 128 direcciones que necesitas de 0 a 127 ¿cuántas hay? 128 por eso exacto 128 no es de 128 incluida la 128 entonces le hice mal pero ya lo vamos a hacer ahora bien si es que 160 era ah ya entonces yo hice mal entonces verán lo primero que vamos a hacer es identificar y ordenar de mayor a menor primerito de mayor a menor lo que queremos ya entonces miren ¿cuál es la que tiene mayor? la VILAN 2 ¿sí? y esta requiere 100 luego viene la VILAN 4 ¿no es cierto? que requiere 30 y luego viene la VILAN 3 que requiere 10 la 1 y la 2 no lo estamos tomando en cuenta ¿se acuerdan por qué? porque son públicas son otra red a esta hay que hacer casi lo mismo pero con las otras direcciones entonces aquí hay un tema importante también cuando estamos hablando de rangos de direcciones hay dos direcciones que son muy importantes la primera del rango y la última del rango esas dos no se las puede utilizar para configurar a los equipos sin embargo se las debe considerar ¿ya? entonces si yo tengo 100 equipos y tengo que considerar dos direcciones más que son la primera y la última del rango ¿cuántas realmente necesito? necesito ¿no es cierto? más dos que son de la red una es la de la red y la otra es la de broadcast que es la primera y esta es la última ¿ya? entonces ¿cuántos necesito realmente? aquí necesitaré 102 aquí necesitaré 32 aquí necesitaré 12 realmente ¿sí? y entonces vamos a cambiar el tema aquí decíamos que el que el más cercano mayor era 2 a la séptima que es 128 ¿no es cierto? y aquí me salía 2 a la quinta que es 32 mismo y aquí es 2 a la cuarta que es 16 ¿qué significa esto? estos son la cantidad de direcciones que necesito realmente lo hemos ordenado y hemos determinado cuántas direcciones necesito realmente basado en un múltiplo de 12 este de aquí es importantísimo ya lo vamos a ver y entonces ¿qué empiezo a hacer? empiezo desde la dirección más baja que me dieron ¿cuál es la dirección más baja de mi rango? esta de aquí y entonces digo voy a poner con negro para que se vea ya la dirección más baja de este rango es 192 168 punto 1.0 ¿sí? ¿y cuál es la dirección más alta? la dirección más alta son los 128 bits que necesito ¿sí? ¿qué serían? 192 168 punto 1 punto 127 ¿por qué 127? porque incluye el 0 ¿cierto? ya ya tengo el primer rango me faltan otros datos que ya les voy a hacer caer en cuenta pero ya tengo el rango ¿qué hago con el siguiente? ah el siguiente simplemente cojo la mayor de esta como los tengo ordenados 192 168 punto 1 punto 128 ¿cuántos debo agregar? los 32 ¿no es cierto? incluido ese ¿qué sería? 192 168 punto 1 punto ¿cuánto era? 30 60 159 9 ¿sí? ¿qué más? para el siguiente facilito ya estamos 1 punto 160 y 192 punto 168 punto 1 punto 175 si ahí estoy bien ¿no es cierto? ya está más o menos los rangos ¿pero qué me falta? ya tengo los rangos me falta definir cuál es la máscara de red porque miren miren lo siguiente miren lo siguiente si yo les pongo a todos slash 24 slash 24 slash 24 ¿qué va a pasar? todos pertenecen a la misma a la misma red y entonces no estoy haciendo esa división en subredes que necesito entonces debo calcular la máscara bien entonces esto hay que cambiar esto no puede ser y entonces ¿cómo saco la máscara? vamos les mencioné que este número que ustedes obtienen es muy importante ¿ya? y sirve simplemente para sacar la máscara es una operación muy fácil entonces ¿cómo saco la máscara? ¿cuántos bits tiene una dirección IP? tiene 32 entonces lo que voy a hacer es restar 32 menos ¿cuál? 32 menos 7 y esto me da 25 y aquí 32 menos 5 y esto me daba 27 y este 30 32 menos 4 me da 28 28 pero cuando yo configuro un computador yo le pongo la IP y le pongo la máscara 255 255 255 algo y como es si es esto la máscara como la puedo pasar a binario ¿ya? lo que les dije es que estos son los bits de una dirección IP ¿no es cierto? ¿qué me dice 25? la máscara es los primeros 25 bits en uno de una dirección entonces miren si eso es cierto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿cuántos ¿cuántos bits deben estar en uno? 25 ¿cuántos hay hasta aquí? aquí hay 8 8 ¿cuántos me faltan? y el resto ¿eh? ¿ya? y eso lo paso a decimal y esto es igual a 255 punto 255 punto 255 esto es 128 entonces cuando yo configure los equipos que pertenezcan a esta red ¿qué máscara deben tener? deben tener esta máscara de aquí para que estén en la misma red ¿sí? y luego con el otro voy a reusar esto porque no tengo espacio me dice que son 27 ¿no es cierto? para el segundo me dice que son 27 para este entonces son 25 26 y 27 ¿cuánto es? 255 punto 255 punto 255 punto sería 128 más 64 192 no 128 más 64 y más 32 eso hay que sumar ¿de dónde saco estos valores? acuérdense la posición esto es 2 a la 0 ¿no es cierto? esto es 2 a la 1 esto es 2 a la 2 esto es 2 a la 3 esto es 2 a la 4 este de aquí es 2 a la 5 2 a la 6 y 2 a la 7 2 a la 7 es 128 2 a la 6 es 64 2 a la 5 es 32 como estos bits están encendidos significa que debo sumar estos valores ¿no? y esto me da 4 con 1 12 224 entonces miren la máscara para este señor es 255 255 punto 224 ¿sí? y luego el último sería ¿no es cierto? el último sería dice que es 28 que sería un bit más y sería 224 más 16 que sería 240 40 entonces ya tengo los rangos ya tengo los rangos de cada una de estas lo que tengo que hacer ahora no sé si ya notaron sino para ahorrar lo que tengo que hacer ahora en mi en mi vila en mi configuración en el este tengo que configurar los equipos ya tengo la máscara ya tengo ya tengo las ips ya tengo las máscaras y tengo que definir el gateway por defecto y ya estoy al otro lado configurar los equipos entonces vamos con como decíamos teníamos una infraestructura algo así recuerdan aquí teníamos un switch aquí teníamos otro router por si acaso y aquí era lo privado donde había un switch y aquí puede haber otro switch aquí otro switch y aquí teníamos puntos para la vilan vilan 1 aquí había otro punto para la vilan no me acuerdo si eran las vilan que vilan era pusimos 2 3 4 2 3 aquí hay uno para la vilan 4 aquí igual uno para la vilan 1 ya entonces para la 2 era 2 3 aquí 3 entonces vamos haciendo un ejemplo con la vilan 2 la vilan 2 el rango que quedó era 192 168 punto 1 punto 128 era cierto con máscara eran slash 20 25 si o no si o era desde el 0 desde el 0 era desde el 0 no es cierto ya entonces como vimos este rango tenía dos direcciones la más baja era la 1 0 y la más alta era 192 168 punto 1 punto 127 entonces esta es la de red y esta es la de broadcast estas dos no las puedo utilizar para configurar los equipos uno como administrador debe coger de uno de los rangos y decir cuál voy a utilizar como gateway por defecto yo sé utilizar la más alta del rango utilizable en este caso sería 126 sí entonces qué es lo que estoy viendo aquí voy a empezar a configurar estos equipos entonces voy a decir a esta de aquí le voy a poner la ip la 192 168 punto 1 punto 1 máscara quedamos que era 255 255 punto 255 punto 128 ¿sí? me falta que el gateway ¿sí? ¿cuál gateway le voy a poner? yo estoy definiendo puede ser cualquiera yo estoy definiendo yo digo pero cualquiera dentro de este rango ¿ya? entonces le voy a poner 192 168 punto 1 punto 126 para mí ustedes pueden decir la 10 yo estoy cogiendo simplemente la última del rango y entonces aquí tengo otra en VLAN 2 ah entonces a esta le voy a poner 192 168 punto 1 punto 2 la máscara ¿no es cierto? habíamos que es slash 25 es otra forma de expresar la máscara y el gateway es 192 168 punto 1 punto 126 esto es lo que yo configuro en los equipos ah entonces hasta aquí he configurado lógicamente este equipo de aquí miren ¿qué más me van a pedir? tengo que configurar este puerto de aquí y aquí le configuro la VLAN a este puerto a este puerto le pongo la VLAN 2 al switch a este puerto de aquí que me llega lo configuro como troncal ¿sí? este puerto también como troncal y este puerto también como troncal y miren como aquí es un router este ¿se acuerdan que les dije? va a tener subinterfaces y entonces este va a tener una subinterface en la VLAN 2 que va a tener como dirección la 192 168.1 punto 126 aquí le voy a configurar en este router le configuró una subinterfaces y eso es la pregunta 3 recién ¿qué pasa con la pregunta 4? seguridad y control ¿cuántas preguntas? no sé si tienen preguntas hasta allí ustedes seguridad y control y 5 tráfico interactivo 6 7 ya no suelta poco 4 seguridad y control dice defina defina el mejor lugar para la implementación de firewalls y zonas desmilitarizadas muy bien tenemos esto de aquí ¿no es cierto? tenemos nuestro esquema más o menos un firewall ¿no es cierto? es un equipo que nos permite proteger y entonces lo ideal sería ponerlo por aquí digamos que este era el de un firewall que es una zona desmilitarizada zona desmilitarizada viene es un concepto similar al que hay en las en los cuarteles militares ¿si? los cuarteles militares tienen diferentes niveles de seguridad desde la garita hasta el lugar donde están los armamentos hasta donde están las municiones ¿si? no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba están las municiones y entonces para cada una de esas el ingreso es más complicado más complicado más complicado necesitas más más requisitos de entrar ¿cierto? a la garita principal por ejemplo uno puede ir como usuario y de ahí hay un filtro le dicen no yo voy simplemente voy a las canchas de la de este de este cuartel pero si te quieres ir a la oficina del general no vas a poder porque hay otros entonces esos niveles de seguridad también se definen aquí en redes de comunicaciones y te dicen ¿a quién quieres proteger más? y entonces dependiendo de quién quieres proteger más se definen las zonas desmilitarizadas entonces quiero proteger mi servidor web entonces tienes que meterlo más hacia adentro ¿si? una zona del esmita y miren por lo general aquí lo que se suele hacer es y depende de la configuración pero una que les puede servir para el examen es subo el quito esto de aquí y subo este router a un sitio más arriba y aquí lo que voy a poner es un firewall y aquí recién lo pongo al el 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 y con eso estoy protegiendo puedo proteger los servidores puedo proteger el tráfico interno ¿si? aquí puedo hacer otro tipo de filtrado aquí otro tipo de filtrado y aquí ya estoy mejorando ¿qué cosa? estoy definiendo ¿cuál es el mejor lugar para la implementación de firewalls y zonas desmilitarizadas? entonces acuérdense de leer este tema de zonas desmilitarizadas se hace necesario restringir el el tráfico contable fuera del campus ¿cuál es la solución que se propone para lograr esa restricción? ¿dónde se implementan los temas de restricciones? si el tema administrativo estaba por aquí si aquí está el tráfico contable en una vila en cualquiera digamos una vila así yo pondría por aquí la restricción contable ¿por qué? porque está más cerca a los contadores si la pongo acá arriba me va a afectar también el tráfico que pueda haber aquí entonces yo lo que hago es ponerlo lo más cercano al origen de tal forma que acá arriba no no interfiere además no se permite que los estudiantes accedan a videos del portal de youtube solo se permite videos del servidor streaming instalado en el campus por aquí debe haber un firewall también porque aquí está el campus entonces ¿quién dice que no puedo tener dos firewalls? el único que dice que no puedo tener dos firewalls es el que maneja el dinero entonces si solo puedo tener un firewall debería ponerlo aquí si tengo la capacidad de tener dos firewalls yo pondría otro por aquí lo volaría este o si no pondría lo pondría aquí entonces los temas de presupuesto difieren así como entre comillas difieren del tipo de organización que se tiene por ejemplo un banco en línea que solo trabaja en línea y tenga este sus socios o clientes en todo el mundo pues no creo que sea muy restrictivo con el tema de la infraestructura tecnológica una escuela en cambio ¿no es cierto? una escuela va a ser no, no yo solo quiero un firewall y eso si es que hay si no déjalos no más no tengo pero nuestra universidad que ya es más grande entonces tiene otros otros criterios luego los estudiantes tienen acceso remoto a través de la implementación de una VPN hay que estudiar VPNs y hay que implementarla en el Packet Tracer en el simulador entonces vamos pasando por aquí esto y les voy a decir lo que va de una VPN esta es mi red interna ¿no es cierto? a ver este es mi router aquí está mis servidores como quedamos servidor de matrícula y aquí está todo lo interno ¿no es cierto? quieren ya no me interesa y entonces nos dice que este servidor está conectado al internet este está conectado a un ISP1 y a un ISP ISP2 y estos dos están conectados al internet esto es internet ¿sí? y nos dice que un estudiante que un estudiante que puede estar en cualquier lado está conectado por aquí está conectado por aquí a través de un router vamos a ver lo que está aquí y a través de su router está conectado a internet entonces lo que se debe hacer es miren en este caso en el caso del examen complexivo ustedes lo que deben hacer es configurar una VPN aquí y una VPN aquí para que los dos se puedan conectar y él pueda ingresar como si estuviera dentro del campus a su servidor eso es lo que es una VPN a través a través de una infraestructura pública yo poder tener acceso a los recursos de mi red como si estuviera en mi red entonces lo que se define aquí lo que se configura aquí son túneles son configuraciones que están en el que están en el en el documento que les di es un documento si lo vio es 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 completo ahí está todo como se configura todo lo que ustedes deben hacer es simplemente colocar las direcciones y pueden utilizar las mismas direcciones que está ahí puede ser qué es lo que va a pasar con este examen de aquí va a ser casi similar lo que se van a cambiar son los requisitos de entrada entonces si ustedes practican crear una VPN lo van a poder hacer con cualquier dirección que les den si ustedes practican hacer VLANs lo van a poder hacer con cualquier dirección que les cambie ya entonces eso lo deben seguir entonces eso está allí eso es más o menos lo que tiene que ver con las VLANs ya el punto E tiene que ver con el tema de monitoreo y control aquí se les va a pedir que ustedes analicen los siguientes sepan y analicen los siguientes protocolos SNMP ¿cómo funciona? este es un protocolo de de gestión de la red ¿qué es lo que hace? por aquí va a haber un servidor de SNMP ¿sí? y por acá están los equipos importantes como por ejemplo él y entonces lo que se hace es este llega a ser un agente en el contexto de gestión de la red este llega a ser un agente y este llega a ser el servidor y entonces es algo similar al doctor y al paciente ¿sí? el doctor recoge los datos del paciente y los analiza y entonces este agente lo que hay que hacer es configurarle SNMP como cliente y aquí en el servidor tomar esa información que tiene dos pasos uno instalar SNMP y dos instalar alguna herramienta para ver lo que está pasando en la red entonces las herramientas que hay son el CACTIC que pueden verlo en cualquier red y en el audio y eso es facilito pueden ver hay videos en internet que les dice cómo instalarlo y cómo funciona ¿sí? ¿qué les van a pedir? este a ver cosas como ¿qué equipo estás monitoreando? ¿cuál equipo vas a monitorear? se monitorea los equipos importantes para la red para el buen funcionamiento de la red entonces ¿se monitoreará un equipo de escritorio de un estudiante? no no es cierto entonces hay que saber distinguir entonces yo voy a monitorear los servidores porque quiero saber cómo están yo voy a monitorear el router porque quiero saber si se cae alguna interfase quiero que me avise lo más pronto posible ¿sí? y voy voy a monitorear los equipos activos de la red ¿ya? y entonces seleccione y liste protocolos herramientas y lugar en el cual colocará y defina los equipos ¿no? ya está el lugar los equipos más o menos como ideas generales ¿no? entonces sigamos con el punto 5 el punto 5 también hay cómo hacerlo en este en el simulador ¿ya? el punto 5 significa poner equipos de voz sobre IP y trabajar sobre calidad de servicio en este punto yo creo que lo más importante es que ustedes manejen conceptos de calidad de servicio y entonces el concepto los conceptos de calidad de servicio tienen algunos algunas algunas consideraciones 1 si tengo suficientes recursos económicos no necesito calidad de servicio lo que hago es tener más ancho de banda cumplir más ancho de banda ¿si? calidad de servicio vamos a hacer un ejemplo aquí es similar a una autopista con peaje similar o imagínense la carretera que va de aquí hacia Catamayo hacia el aeropuerto todo el mundo este todo el mundo requiere ¿no cierto? más carriles eso es como más ancho de banda si tuviera más ancho de banda yo pudiera hacerme bueno no tal vez otro pero pudiera hacerse de aquí a Catamayo 20 minutos ¿si? porque puede haber carriles exclusivos si hay carriles exclusivos solo para los más lentos y para los más rápidos y para los mucho más rápidos ¿si? ese es el concepto similar de calidad de servicio que debe existir entonces ¿qué se les va a pedir? tenemos nuestra red y de aquí un tema de calidad de servicio es que aquí se pone un teléfono y de aquí sale el computador esta es más o menos una configuración de voz sobre IP para una empresa ¿ya? algo aquí similar aquí primero va el teléfono y aquí va los los números este es más es un teléfono muy mal hecho pero bueno entonces ¿qué es lo que debe haber aquí? miren aquí lo que se hace es lo siguiente este puerto de aquí se le configura dos VLANs una VLAN para voz sobre IP que es para este de aquí y se le configura otra VLAN también para datos digamos la VLAN de estudiantes la VLAN 2 que para este de acá y entonces este puerto debe dejar pasar las dos VLANs que más a ver selecciono las técnicas de compresión eso no se les va a pedir pero si deben saber que es una técnica de compresión es es algo similar a lo que hace MP3 es tratar de bajar el tamaño del archivo sin perder la calidad entonces cuando se habla de voz sobre IP hay calidades definidas cuando tenemos poco ancho de banda una mejor calidad cuando hay otro ancho de banda eso se llama un nivel de compresión si yo solo tengo un un canal de un canal satelital de 32 Kbps yo necesito una compresión lo más pequeña posible pero si tengo una red LAN ya puedo tener otra compresión diferente porque puedo tener mayor calidad entonces depende del que van el FD luego 6 el tema 6 protocolos de la capa de aplicación tener un archivo de configuración para la zona de DNS en IPv4 y IPv6 incluya registros de dominio para los servidores HTTP correo voz sobre IP y su configuración y establezca la configuración de servidores DNS y maestro ya vimos donde iban los servidores más o menos donde pueden ir los archivos de configuración eso hay que verlo en el equipo como tal eso ya no se hace en el simulador ustedes lo que deberían hacer es ver como son los archivos de configuración no se les va a pedir que configuren supongo yo creo que no se les va a pedir que configuren pero si conozcan conozcan cosas como que es un registro A que es un registro 4A que es un servidor DNS maestro que es un servidor DNS esclavo que es un servidor DNS resuelva entonces el tema de DNS es más o menos yo tengo mi computador aquí yo vi que tengo unas configuraciones tengo IP tengo la máscara tengo el gateway y que más se debe poner DNS entonces se acuerdan el DNS yo le digo wgoogle.com y el me devuelve una dirección IP para yo poder enviar la información hacia afuera porque porque los equipos se comunican por direcciones entonces pero los humanos no nos acordamos de dame la dirección IP de google quien va a saber uno solo sabe google.com y listo entonces este DNS que colocamos aquí que es cualquier dirección este se llama un DNS resolver y entonces este es mi equipo este está conectado a un switch acuérdense que teníamos aquí un router y aquí teníamos otro switch y aquí teníamos otro router por aquí puede ser una de las opciones para poner un servidor DNS resolver cuál sería la opción más conveniente si solo va a atender a estos equipos de acá abajo yo lo pondría aquí ¿no es cierto? pero si va a atender a toda la red inclusive los de acá arriba lo pongo a acá y entonces supongamos que va a atender a toda la red este de aquí que estoy configurado que lo voy a poner digamos 1111 este tiene la dirección 1111 esto se llama un DNS resolver porque me ayuda a resolver me ayuda a obtener las direcciones él va a preguntar a todos los equipos en la red de DNS hasta obtener la dirección IP por ejemplo de Google que mencionamos es un servicio ahora supongamos que nosotros que la empresa que les piden tiene sus propios servidores sus propios equipos por ejemplo la universidad tiene www.utpl.educe para que accedan a su a su página web ¿si? entonces tenemos un equipo que es un servidor de DNS a este es un servicio ¿no es cierto? y este de aquí es donde yo configuro las zonas y este puede tener otra dirección por ejemplo la 1112 y debajo de esto miren yo tengo algo como otro servidor que es mi servidor web que es la 1113 y este se llama www y todo mi dominio es utpl.edu.edu.c entonces ¿qué es configurar zonas? es un archivo de configuración donde yo digo mi zona es utpl.edu.c este es mi zona este empieza a configurar es un archivo que tiene este es mi zona y dentro de mi zona existe un equipo que se llama www que tiene la dirección ip 1113 y este es un registro A ¿si? entonces dos cosas diferentes en el que resuelve y donde yo configuro las zonas y este de aquí es un servidor DNS maestro inclusive les voy a indicar porque si hay un maestro debe haber un esclavo ¿cierto? entonces el esclavo está por acá en el internet por lo general o en tu o en el ISP y el esclavo lo que tiene es una copia exacta una copia de la configuración de mi zona en su registro una copia eso es lo que tiene ¿por qué? imagínense que se cae mi servidor DNS maestro pero yo quiero que se siga entrando a www imaginen que una persona desde Estados Unidos dice www utpl.edu.es esa petición de DNS viaje en el mundo y llega hasta mi servidor maestro y le dice oye la dirección de www .utpl.edu.es es 113 y le regreso y él ya puede conectarse con mi servidor web entonces ¿qué pasa si se cae este de aquí? oye quiero www utpl.edu.es si no existiera este no hubiera quien le de la dirección y no se pudieran conectar con mi servidor entonces por eso existe un servidor DNS esclavo que entre los dos se comunican y cada vez que cambio esta configuración agrega otro registro modificó algo se va una copia y se almacena allá esa es más o menos la configuración de DNS HTTP configuración ya está genere la configuración de un servidor de DHCP y defina los rangos para las VLANs que necesita si un equipo en su red no se le ha asignado dirección de red escribe el proceso de la solución del problema incluyendo los comandos necesarios para Windows y Linux vamos a hablar un poco de DHCP ¿tienes preguntas hasta aquí tal vez? ¿no? perfecto no sé si de afuera hay preguntas veamos veamos si de afuera si hay conectados todavía si si tienen preguntas pueden poner en el chat vamos ahora viendo lo que es DHCP imaginen una empresa que tiene mil computadores entonces todos los equipos necesitan una dirección IP ahora si cada si a una persona le toca por cada computador configurar 10 minutos son cierto 10.000 minutos que es muchísimo tiempo ahora imagínense que le configuró mal tiene que saber cuál computadora es y qué es para resolver ese problema se crea un protocolo de configuración dinámico de direcciones que se llama DHCP ¿ya? entonces servidor de DHCP y con nuestro ejercicio nuestro servidor de DHCP ¿no es cierto? lo que tiene que hacer es que está conectado por aquí aquí hay unos switches aquí hay los equipos lo que debe hacer es asignar direcciones a este equipo cuando este equipo arranca entonces lo que deben hacer es buscar las configuraciones de DHCP ¿qué configuraciones va a hacer? yo tengo mis VLANs se acuerdan las VLANs que utilizo los rangos ah entonces debo generar una configuración de DHCP en un servidor y entonces digamos se acuerdan de la VLAN 2 que tenía el rango 192 168 .1 .0 slash .25 entonces yo le voy a decir simplemente en los archivos de configuración hay cosas como rango y entonces el servidor de DHCP le dice tú puedes darle cualquier dirección 192 le vas a dar desde la 192 168 .1 .1 hasta la 192 168 .1 .1 .1 .1 porque en nuestro ejercicio dijimos que la 126 ya le pusimos al al router entonces ah entonces eso nos saca un tema importante los equipos que necesitan conectividad continua como el router no hay como asignarles o no es una buena práctica asignarles una dirección por DHCP a estos equipos hay que asignarles una dirección en forma manual si y este y entonces que le estoy diciendo primero cualquier petición de DHCP darle una dirección en este rango además tienes que darles la máscara que es la máscara 255 255 255 128 el gateway que le vas a asignar es la 192 168 .1 .126 y los DNS que le vas a asignar es el que definimos en antes ¿se acuerdan? a toda esta información cuando arranca este equipo dice quiero una dirección IP quiero entonces determina en la red si hay un servidor de DHCP porque yo en la configuración en la configuración de los equipos dice configuración automática cuando se configura la dirección IP de una máquina configuración automática significa que envía mensajes en la red buscando un servidor de DHCP si es que hay un servidor de DHCP el servidor de DHCP arma un paquete y le entrega a este señor para que pueda asignarse una dirección y pueda trabajar en la red ¿se acuerdan? entonces los archivos de configuración hay hay videos ¿si? y entonces ¿qué más? dice si un equipo en la red no se le ha asignado la dirección de red describa el proceso para la solución del problema incluyendo los comandos necesarios para los sistemas operativos Windows y Linux vamos con Windows el comando en Windows es ipconfig ipconfig tiene algunas cosas esto es Windows ipconfig entonces le ponen barra y si le ponen all les va a mostrar todas las configuraciones que tienen las interfaces si quieren renovar ¿qué significa renovar? que va a pedir nuevamente el servicio de DHCP es el mismo comando pero en vez de all le ponen renew y para verificar que haya conectividad ¿no es cierto? el comando es y pero de cualquier forma cuando se haga este tipo de verificación lo primero que se debe hacer es evaluar si el cable de red está bien conectado ¿si? a veces eso sucede luego para linux no se si les pongan para linux los comandos es en vez de ipconfig es ifconfig para pin pin es el mismo ok ¿cuáles serán las siguientes tramas? déjenme ver no hay más ¿no? bueno eso es más o menos con el con el 6 el 7 ya para concluir el 7 el 7 habla sobre corrección de errores eso si hay que si hay que este recomiendo ¿a qué se refiere? un paquete en el internet puede cruzar por diferentes enrutadores y entonces eso significa ¿no es cierto? que si hay un paquete puede ser que por aquí haya un campo electromagnético y este paquete se corrompe cambia un 0 por un 1 o puede ser que se cae este enlace y por lo tanto este paquete nunca llega acá o si llega llega con errores entonces este equipo debe tener la capacidad de saber si es que ha llegado un paquete y si es que este paquete ha llegado con errores eso es lo que les van a pedir si es que ha llegado con errores ¿qué es lo que hace TCP? verán cuando se envía un paquete como tal el paquete tiene dos partes una se llama cabecera y otro que se llama carga útil por ejemplo estamos enviando un video de aquí hacia acá carga útil estará todo lo que es el video todos los bits del video y en cabecera habrá cosas como la dirección de origen la dirección de destino cosas así y lo que nos interesa en este apartado es que hay un campo que se llama check zoom esto vamos a hacer de cuenta que es un es un paquete IP el check zoom es un número en binario que ha sido calculado por el emisor cuando él arma el paquete dice oye te estoy enviando todo esto y basado en la carga que tienes estoy generando un una secuencia de bits que los voy a colocar en este campo de aquí entonces como como se puede generar la secuencia de bits hay algunos métodos hay se les va a pedir que hablen sobre tres métodos el bit de paridad y de paridad que es algo como si tengo estos tres tengo una palabra de seis bits lo que hago es esto es lo que se envía ¿no es cierto? esto es el origen y esto es lo que se envía aquí hay seis bits y acá se envían siete cero 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 uno uno ¿cuántos bits hay? dos ¿no es cierto? es par entonces lo que agrego es un cero para que se mantenga par imagínense que en el original hubiera esto ¿qué significa? que tengo que cambiarlo a este por uno para que las cantidades de bits en uno sean par y este de aquí este último que estoy enviando me permite definir que si si ha llegado o no con Roles ¿qué puede ser? miren yo envío esto supóngase que llega que llega algo como esto entonces dicen no oye está mal algo pasó con un bit esa está con Roles el otro es complemento a uno que eso tiene que ver con sumar bits en complemento a uno que eso está en el libro les voy a revisar el libro y pueden enviarme las soluciones o si no entienden algo yo les podría ayudar a conocer el proceso en la charla en la charla tal vez anterior si está explicado el proceso si lo pueden ver la tutoría anterior también está explicado ahí el proceso está bien claro se pueden ver si no yo encantado les puedo ayudar ¿ya? y el otro es el código de corrección de errores CRC que se utiliza un código generador que también está explicado en el libro los que estén interesados en hacer el complejivo sobre redes me avisan y esto los podemos ver en detalle ¿si? y ese es más o menos el examen complexivo pues les voy a poner mis datos en la pantalla para que me no es mi tarea pero bueno porque si necesitan ayuda adicional me preguntan nomás y yo voy a hacer lo posible o lo imposible por darles una mano voy a poner los datos en la pizarra y y listo ¿ya? eso es más o menos si me quieren enviar un correo pues yo les quiero agradecer muchísimo por el tiempo y listo ¿sí? ¿sí?